Se van a llevar a cabo con los chicos que se han inscripto hasta el día de hoy. Empiezan el día lunes, durante todo el mes de febrero, lunes, miércoles y viernes, de 1 a 5 de la tarde. Y bueno, tenemos planificado un montón de actividades, o sea, diferentes a lo que hacemos todo el año, cabalgata, salida a la escuela de kayak, a las chacras, pintada de murales, un montón de actividades distintas para que cambiara un poco todos los años lo que vamos haciendo. ¿Aproximadamente cuántos inscriptos hay para esta actividad? Y más o menos tenemos 20, 20 beneficiarios. Algunos que ya están en gallego, otros que se van incorporando a medida que van llegando de vacaciones. Seguramente el objetivo es brindar una herramienta para que, bueno, haya un poco de dispersión en lo que tiene que ver con las actividades cotidianas que se hacen a lo largo del año. Sí, porque en realidad tenemos varios que son de hogares, entonces necesitan realmente un lugar donde tener otro tipo de actividades y no permanecer siempre en el lugar donde están. Algunos que son ya de 47 años. Como tenemos dos turnos, uno que va en la tarde, que van los más chicos, de 18 a 30 años, y en la mañana de 30, y el más grande que tenemos tiene 50. Bien, en cuanto al trabajo del cuerpo docente, ¿cómo es? ¿Cuántas personas están abocadas a esto? Y tenemos un total más o menos de 20 personas, incluyendo los choferes, auxiliares, el equipo técnico y los talleristas. Demanda seguramente un gran esfuerzo, no tanto de organización como de planificación de las actividades y de, bueno, lo que se hace de manera cotidiana. Sí, para la contención de ello, porque no todos tienen la misma capacidad, digamos, entonces tenemos que contemplar que todos la pasen bien y que estén todos cuidados en el tiempo que están en la colonia, más que salimos a distintos lugares que ellos no conocen dónde manejarse. O sea que hace falta que todo el personal esté abocado a eso. ¿Los cupos ya están cerrados? ¿Todavía hay lugar? No, todavía tenemos algunos lugares. Todavía tenemos algunos lugares porque hay algunos a confirmar, o sea que esos podemos ocupar. Para poder inscribirse, ya para terminar, ¿de qué forma lo pueden hacer los interesados? ¿Y qué condiciones deben reunir? Y pidiendo, nos pueden llamar y pedirnos la información y ahí hablar bien con los papás porque tenemos que saber bien cuál es lo que ellos también pretenden y qué es lo que nosotros les podemos ofrecer, llamándonos al centro del día o acercándose a la calle Magallanes 371 y ahí nosotros les vamos a poder informar y hablar con los papás.